15B92228 es un Chevrolet Aveo modelo 2012 color negro esta unidad presenta daños en parte delantera dañando salpicadera, marco radiador, faros, fascia fascia con daño, parrilla, salpicadera presenta daño en cofre cuenta con su batería cuenta con computadora marco radiador con daños marca a buen nivel la cita en motor aparentemente transmisión estándar faro aparentemente sin daño en faro alma con daño costaba lateral aparentemente daño en... no, no presenta daño en salpicadera frenes placasero con... media vida en llantas no presenta daño en puertas así presenta en puerta delantera una pequeña bolladura kadera de azul aplausos y daños espacia trasera con algunos detalles en funtura porta a cajuela no presenta daños lienzo y puertas del lado derecho sin daños salpicadera derecha con daño filtros manuales sin daño en volante ni tablero no cuenta con estéreo estéreo a centena en buenas condiciones tenemos transmisión estándar ese sería todo